La bienvenida como colaborador con esta primera aportación aquí en Señal Informativa al maestro Antonio Rocha, que por cierto, bueno, nos ofrece justo un tema interesante. Obras son amores y no buenas razones. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Josefina. Adelante. Obras son amores y no buenas razones. Es el título de una obra que se atribuye a Lope de Vega, que al parecer fue escrita en el año 1635 y todavía se considera que tiene vigencia. Obras son amores y no buenas razones. Sí, pero que sean obras terminadas, obras bien hechas, obras bien planeadas, concluidas a tiempo, funcionales, que sean obras pagadas al precio justo, que no ocasionen daños a terceros, que se ajusten a las necesidades de la población, que cumplan con las especificaciones técnicas, que no ocasionen daños al medio ambiente o al patrimonio cultural y en general obras que cumplan con las normas urbanísticas y la planeación del desarrollo urbano. Hay muchas obras públicas que conocemos que son verdaderas muestras vergonzosas de lo que no debe ser. Tenemos obras inconclusas, tenemos obras que nunca se llevaron a cabo o fueron definitivamente canceladas y que costaron y siguen costando mucho dinero, muchas afectaciones al erario público. Uno de los ejemplos, el Tren México-Toluca. Este tren, esta línea para trasladar pasajeros de la Ciudad de Toluca a la Ciudad de México y viceversa, fue anunciada el 1 de diciembre del año 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Finalmente, el 7 de julio del 2014 se inició formalmente la obra y se aseguró que podrá iniciar pruebas en septiembre del año 2018. Reconimos la obra y no está terminada. Tal vez no la terminarán en años. Se están deteriorando los tramos que ya fueron terminados. Otro ejemplo es la presa de Arcediano, una obra en la que se gastaron aproximadamente 800 millones de pesos solo en proyectos estudios. Esta obra siempre fue rechazada por varias razones. Una de ellas es que el río Santiago, el que se pretendía potabilizar, seguía cada día más contaminado. Otra razón es que en la barranca de Huentitán hay una falla geológica que se conoce desde hace mucho tiempo y que se considera que incrementaría los costos de cimentación de la cortina, además de los impactos negativos al medio ambiente. El disparate. El primer lugar en donde inicialmente se había pensado construir las villas panamericanas para los atletas en el año 2011, se adquirió un predio a orillas de la barranca de Huentitán a sobreprecio. Se gastaron 80 millones de pesos por la compra de un terreno en particular y finalmente no se llevaron a cabo las villas panamericanas en ese lugar por razones de tipo ambiental y urbanístico. Las villas panamericanas que también se pretendieron construir en la ciudad creativa digital, se adquirieron una serie de predios, se pagaron muy bien los predios que fueron adquiridos y finalmente se demolieron fincas con valor histórico y patrimonial. No se construyeron las villas en la zona del Parque Morelos, muchos edificios están en condiciones deplorables a punto de caerse y son fincas que tienen un valor histórico y patrimonial. Finalmente, las villas panamericanas se construyeron en la zona del Bajío, violando diversas disposiciones ambientales y urbanísticas. Sus aguas negras se descargaban a cielo abierto en un predio contiguo. Dispusieron además de recursos provenientes del Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado y los municipios y actualmente se encuentran en desuso estas instalaciones. Son un elefante blanco más de los que hay en Jalisco. La presa El Zapotillo es una presa que está inmersa en conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de requisitos legales por parte de anteriores administraciones estatales y con muchas dudas respecto a la justificación técnica de la altura de su cortina. El Congreso del Estado promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia y finalmente se revocó el acuerdo para que la cortina se construyera a una superficie mayor a 80 metros. El Macrobús por la Calzada Independencia. Esta obra supuestamente iba a disminuir los problemas de la zona centro de Guadalajara, pero debido a su trazo muy controvertido y mal diseñado, solamente vino a complicar el flujo rápido de los automóviles. Además, a lo largo de toda la vialidad disminuyó un carril a cada lado y hay tramos en los que sólo hay un carril de los tres que anteriormente tenía esta vía. Seguramente el trazo de la obra del Macrobús por la Calzada Independencia ofende la inteligencia de muchos técnicos, ingenieros y arquitectos por su trazo y su diseño. Primero, el monorelleno de lodos de la presa de Agua Prieta. Desde el año 2011, el Gobierno del Estado adquirió terrenos para la construcción de un monorelleno en donde se depositarían los lodos de la presa de Agua Prieta. Sin embargo, a pesar de haber gastado más de 50 millones de pesos en la adquisición del terreno, simplemente no se llevó a cabo porque la Semarnat negó la factibilidad del estudio de impacto ambiental, lo cual debió haberse hecho previamente, antes de adquirir los terrenos y antes de elaborar el proyecto correspondientes. La vía corta a Puerto Vallarta. También una obra que se inauguró en diciembre del año 2017 y una parte, un tramo, tuvieron que cerrarse algunos carriles porque el pavimento se fracturó a un mes o a semanas de haberse inaugurado y tuvo que ordenarse la reposición del pavimento porque estaba mal colado, porque había fraguado indebidamente y se fracturó. La línea 3 del tren ligero. Esta línea inicialmente se había programado que costaría 17 mil millones de pesos, sin embargo, hasta el día de hoy se llevan estados más de 25 mil millones de pesos y se habla de que se ocupan cuando menos 4 mil millones de pesos para concluirla. Esta obra quedó, si no a la mitad, cuando menos no está terminada. Hay muchos tramos en los que el pavimento, las banquetas, en fin, no está terminada la obra y quién sabe cuánto tiempo falta para que esta obra pueda terminarse. Conforme pasa el tiempo, las obras se van deteriorando y quién sabe qué digan los contratos, qué digan las empresas constructoras, a lo mejor están cobrando tiempos muertos de maquinaria, de personal, no sabemos. Lo cierto es que las obras se encarecen cuando no se ejecutan de acuerdo al calendario que está previamente aprobado. El paseo alcalde se tenía como fecha de inauguración inicialmente en el mes de noviembre del año 2018, a la fecha aún no está terminada. Se habla de que se ocupan varios millones de pesos para concluirla. Y ahí está la obra detenida. Muchos comerciantes cerraron sus locales, se han visto seriamente afectados, hay fincas dañadas en su estructura, quizás porque no se previeron los daños, las afectaciones, sin embargo ahí están los daños y hay muchas demandas en contra de quien ejecutó esta obra. El planetario de la zona de la normal que con prisas se inauguró antes de terminar la administración estatal anterior, sin embargo se tuvo que cerrar porque había deficiencias en la construcción y aunque ya se reabrió al público, se habla que todavía hay algunos desperfectos. En fin, hay muchas obras que se construyeron sin cumplir con los requisitos legales, sin cumplir con los requisitos técnicos y que han ocasionado daños a terceros. Tenemos el ejemplo del aeropuerto internacional de Guadalajara, el ejemplo de la carretera Saltillo. Desde hace 14 años se construyó la carretera y siguen adeudándole la indemnización a los ejidatarios. En el periférico sur también, en la zona del tutelar, se suspendió la obra porque previamente no se otorgaron las indemnizaciones correspondientes a los posesionarios o propietarios del predio. La zona del Parque Morelos sigue ocasionando daños a terceros porque quienes siguen establecidos ahí se ven rodeados de muchos terrenos baldíos, terrenos en donde se esconden malvivientes, en donde se pueden llevar a cabo prácticas ilegales. Hay mucha inseguridad en la zona y muchos comerciantes definitivamente han cerrado, a pesar de que hay el ofrecimiento de que va a funcionar plenamente el proyecto de la ciudad creativa digital, pero va muy lento. Hay obras que han ocasionado daños al medio ambiente. El Tren México-Toluca es uno de los ejemplos, la carretera San Sebastián, que estuvo suspendida por varios meses porque el gobierno del Estado no tramitó previamente el dictamen de impacto ambiental. Las villas Panamericanas, pues no se diga, es una obra que está en desuso, está abandonada. El desarrollo de Chalacatepec también. Es un proyecto que se hizo un gasto para la adquisición de los terrenos, sin embargo, por los conflictos agrarios con los ejidatarios, el proyecto, si va avanzando, va avanzando de manera muy lenta, pero es una inversión que está ahí detenida, esperando que la plusvalía de los terrenos pueda generar una compensación a la pérdida de utilidades que se pudieran ocasionar. Hay obras que ocasionaron gastos innecesarios de recursos públicos por errores. Recuerdo una ocasión que se pavimentó la avenida 8 de Julio hasta llegar a Periférico Sur y recordaron que hacía falta construir el colector, entonces levantaron todo el pavimento, metieron el colector y otra vez la misma empresa constructora seguramente hizo la reparación por un error que se pudo haber previsto. En fin, por la avenida López Mateos en el cruce de Avenida Las Rosas también se tuvo que reponer la instalación de un subcolector porque hacía falta en la zona y se generaban inundaciones después de terminar la obra de pavimentación. La mayoría de las obras son encarecidas, normalmente cuestan más del 50% del presupuesto inicial. Los ingleses son conocidos mundialmente por su puntualidad, los japoneses por su eficiencia y los mexicanos, ¿por qué somos conocidos? Somos conocidos porque somos demasiado tolerantes con algunos funcionarios que cometen actos irregulares o incluso ilegales. Y aquí, pues, surgen varias preguntas. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué las obras públicas irregulares? ¿Por qué el pago irregular? ¿Por qué se gasta dinero sin tener previamente los estudios? ¿Sin tener la certeza de que la obra es viable? ¿Por falta de planeación? ¿Por negligencia? ¿Por mala fe? ¿Por dolo? ¿Por irresponsabilidad? ¿Por qué hay funcionarios incapaces? ¿O por complicidad? ¿La complicidad puede ser entre funcionarios o entre funcionarios y particulares? O definitivamente por corrupción. Esa es la pregunta que nos hemos hecho y nos estaremos haciendo. No hay responsables, no hay nadie que esté pagando una reparación del daño a los recursos públicos. No hay nadie que esté purgando una condena por haber cometido actos ilícitos en la ejecución de una obra pública. En Jalisco hay constructores muy capaces, hay gente con mucha creatividad, con mucho conocimiento, mucha experiencia. Lo que falta es que se respeten las leyes. Tenemos contralorías, tenemos órganos anticorrupción, tenemos la auditoría superior, los órganos de vigilancia del Congreso del Estado. ¿Qué es lo que nos hace falta? En primer lugar, que los ciudadanos seamos más vigilantes de los actos de la autoridad. Y en segundo lugar, o a lo mejor viceversa, primero que los funcionarios se apeguen a la ley y luego los ciudadanos vigilar que efectivamente se apeguen a la ley los funcionarios públicos. Tenemos que cambiar de actitud. Los funcionarios son honestos, maestro. Funcionarios y los funcionarios son honestos. Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo. El tema queda para muchísimo más y ojalá que su siguiente comentario dentro de ocho días, abondemos un poquito más sobre lo mismo de lo que significa o lo que representa la impunidad de todas estas obras inconclusas. Gracias, maestro Rocha. Muchas gracias. Y nuevamente, bienvenido. Gracias.